¿Qué tenemos? Por eso tenemos nuestras unidades parqueadas. Ahorita no estamos trabajando. No estamos en plan de huelga, ni mucho menos nada de eso. No, estamos en la mejor disposición de trabajar, pero que se nos pague, o sea, no es una explicación por qué o para cuándo, por lo menos. Pero, nada. No hay nada de eso. ¿Cuánto es, tendrá más o menos el monto? ¿Cuánto es lo atrasado? Lo de tres semanas, señorita. Tres semanas.